Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo videito Acá tenemos a este que lo confirmamos con el nifero maldito Que matamos antes de que nos vayan en el oscure Le metemos un nitro y nos buscamos enemigos A verla ya pungis Estuvo cerca Le volvemos a meter power, soltamos Oh, todo capa Confirmamos también para que nos lo perdiga Ahora ya, tenemos a uno que nos está esperando Ahí toqui pare, al toque Disparamos al aire para que se asuste USP para amagar nomás Esperamos, esperamos Acá estamos observando el panorama A ver si nos sale alguien por la derecha Este, brincamos ahí Tuqui, pecho, capa Para tu casa Confirmamosla aquí Bueno, ahí ya quedé sola Le mando un turbo Pum, capa, para agachada Pecho, para agachada Pare, parado Pum, pecho, pecho Uy, lo bajamos Que tiene soña Eh, movimiento insona Movimiento insona Es terminatos Dale like Si vos también haces lo mismo Cuando tiene soña Corres para todos lados Para que no te mates